En la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación nos estamos preparando muy intensamente desde el año pasado con todo el equipo de la Facultad para el inicio del semestre 2022-1. Este es un nuevo momento, el momento del retorno al campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Han sido dos años de pandemia, dos años en los que hemos estado en enseñanza remota donde hemos aprendido muchísimo de los medios digitales y de la virtualidad. Ahora nos toca un nuevo retorno cumpliendo todos los protocolos para hacer de este un retorno seguro, un retorno amigable para todos ustedes. En nuestra Facultad vamos a tener varios cursos con actividades presenciales. Hemos privilegiado los cursos que requieren el uso de equipos y laboratorios. Por ello hemos habilitado nuestros estudios de televisión, las islas de grabación, la caja negra, entre otros. También estamos habilitando espacios de estudio en el pabellón Z, aulas donde los estudiantes podrán permanecer después de sus actividades presenciales. Tendremos mucho gusto de verlos caminando por los pasillos, por las piletas, por el tontódromo, de verlos sentarse y echarse en los jardines, haciendo de todo el campus un espacio sano de convivencia. Queridos estudiantes, los hemos extrañado muchísimo. Tenemos una gran ilusión de volvernos a encontrar, de mirarnos a los ojos, de escucharnos y compartir todos juntos los espacios de nuestra querida Facultad. Sean todos bienvenidos. ¡Gracias!